¿Cómo están? Hoy vamos a responder a la pregunta si se puede usar las investigaciones en el campo del comportamiento humano para hacer que alguien se vea más atractivo. Y todo esto por si aún tienes dudas, veamos que se comprobó en un experimento social. Él es Peter y se ha ofrecido como voluntario. Peter es un profesor universitario de ciencias políticas de 37 años. Hace dos años que se divorció, así que está soltero. ¿Qué crees que piensan las mujeres de él? Cuando se lo preguntan a él qué cree que las mujeres piensan de él, dice que lo ven como poca cosa, como alguien no muy atractivo. Él cree que su problema está en el aspecto físico, pero la pregunta es si se puede mejorar ese aspecto físico. Bien, en el experimento, Peter estaba detrás de un cristal sin oír nada. Mientras, un investigador abordaba a mujeres al azar por la calle y se les preguntaba qué impresión les daba Peter. Las mujeres encuestadas lo observaban y daban su impresión sobre él. El investigador hacía preguntas como ¿Qué edad crees que tiene? ¿En qué crees que trabaja? Y en la escala de 1 a 10, ¿Qué tan atractivo es él para ti? Y también preguntaba si saldrían una noche con él. Algunas mujeres respondieron que tenía más de 40 años, que trabajaba limpiando ventanas, que era cero atractivo y que no saldrían con él. Lo que indica el experimento es que Peter aparenta tener un trabajo poco remunerado y que tiene poco dinero. Las mujeres se sienten más atraídas por alguien que pueda aportar recursos. Sin embargo, cuando se les pregunta directamente a las mujeres si el dinero es una prioridad para establecer una relación con alguien. La mayoría dicen que en realidad no les importa tanto el dinero. Puede que si tú le preguntas a una amiga si prefiere a alguien con dinero, lo más seguro es que diga que sí. Igual si le preguntas a un hombre, quizás también te diga que prefiere una mujer con dinero. Casi que da igual su género y su orientación sexual. Sin embargo, los amigos lo dicen porque se encuentran en un contexto de bromas y relajo. Pero si se lo preguntas a alguien en un ambiente de más seriedad y mesura, la persona dirá que el dinero no es necesariamente una prioridad para establecer una relación. Pero lo cierto es que los estudios demuestran que el dinero se aumenta el atractivo. Pero no es por el dinero en sí, sino por algo más. Luego mencionaré a qué se refiere ese algo más. Aún así, veamos qué sucede ahora con el experimento si Peter se viste con un atuendo más elegante y se ve más adinerado. De igual forma, se coloca a Peter detrás de un cristal, sin la posibilidad de escuchar nada. El investigador abordó nuevamente a mujeres al azar en la calle. Ellas observaban a Peter y respondían las mismas preguntas. ¿Qué edad crees que tiene? ¿En qué crees que trabaja? En una escala de 1 a 10, ¿qué tan atractivo es él? ¿Y si saldrían con él una noche? Y dime, ¿crees que sí hubo diferencia entre el Peter de antes y el de ahora con un mejor aspecto? Bien, esto fue lo que dijeron. En cuanto al trabajo, algunas decían que era un profesional, empresario o ejecutivo. También muchas mujeres dijeron que sí, definitivamente saldrían con él. En cuanto al salario que creían que él ganaba, aumentó más de un 30%. Mientras que la puntuación media del atractivo de Peter con su aspecto anterior era de 3,4, el nuevo Peter con un mejor aspecto estaba en un promedio de 5,8. Si bien no es mucho, es casi el doble. De modo que la impresión que Peter daba mejoró significativamente. ¿Te esperabas este resultado? Ahora cabe recordar que Peter tiene 37 años. No es alguien que tenga un mal salario y es un académico. Entonces dime, ¿cómo crees que sea más justo para Peter que las personas lo perciban? ¿Como el Peter simple y despreocupado por sí mismo? ¿O como el Peter con un mejor aspecto? Pues creo que es más justo para todos que luzcamos bien. Para concluir, las personas no buscamos a alguien que simplemente tenga mucho dinero. Pero sí buscamos el éxito que a la final traduce más oportunidades para sobrevivir y más oportunidades para nuestros hijos. Y resulta que para el sistema en que vivimos, es con el dinero como se mide el éxito en las personas. No estoy de acuerdo que ese sea el modo, pero es lo que hay. El dinero es la unidad de medida del éxito para la mayoría de las personas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, te invito a que le des like al video. Si no ha sido así, estás en tu derecho de darle dislike. Suscríbete si aún no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones si te gustan los videos como este. No siendo más, un abrazo y hasta pronto.